¡Aplausos! Dice el maestro Mahatma Gandhi, el amor es la fuerza más humilde, pero la más poderosa del que dispone el ser humano. Sabias palabras que nos conducen a la reflexión y al análisis del valor de la voluntad en la Navidad. Quiero demostrar nuestra solidaridad con amor y dando al que lo necesita, poniendo en práctica cada uno de los valores que nos conducen a ser mejores seres humanos. ¡Aplausos! 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 Por continuación, la presentación de un diploma material y dirigida por el licenciado Colón Castillo. No tardes tanto, no tardes tanto, no tardes tanto, no suspender, somos los niños cantores que vamos a regomar la natividad, señores, del rey de la humanidad. No tardes tanto, 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 no tardes Ven, ven, ven y me sustente, ven, 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 que te quiero ver Ven, ven, ven y me sustente, ven, mi amor Los individuos y naciones son libres, Dalai y Nama La libertad, la justicia y la paz son elementos esenciales para el desarrollo de la sociedad para la organización de la vida y para la conformación de nuestras familias La importancia de los derechos humanos forma parte vital del desarrollo de cualquier comunidad El cumplimiento de los derechos humanos garantiza un estilo de vida más sano, respetuoso, más humano y tolerante Qué gusto estar en esta emblemática unidad educativa que nació por allá por el año 50 Lleva el nombre de una gran poetisa guayaquineña, Dolores Sucre y donde se educan miles de jóvenes ávidos de ser parte de un mejor país Muchas gracias por ese recibimiento y muy buenos días Qué gusto ver esta marea blanca, me hubiera gustado más una marea amarilla Gracias por eso, me gustan más, me gustan más, me gustan más, una marea amarilla Gracias por eso, me gustan más, me gustan más, me gustan más, me gustan más, me gustan más Les quiero saludar primero a las autoridades que hoy nos acompañan Nuestra querida rectora encargada, un aplauso para ella me gustan más, 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 me gustan más Muchas gracias por todo lo que hace, querida rectora En liderar este proyecto, este colegio temático como es el Dolores Sucre A nuestra querida subsecretaria de Educación, buenos días Erika Muy bonitas las palabras que nos dio, el mensaje que debemos estar siempre buscando la excelencia Así que muchas gracias Erika, tenemos a nuestra directora distrital de Educación que siempre está pendiente, coordinando con las autoridades del distrito, vectores, directores, etc. Muy buenos días Y a nuestra querida jefa política de Guayaquil, Diana Cuello Buenos días Diana Saludar también a los docentes, agradecerles y felicitarles por todo ese trabajo muy técnico y con pasión y con amor que lo hacen diariamente transmitiendo sus conocimientos a miles de alumnos Muchas gracias por ese esfuerzo y esa dedicación Yo no fui a los queridos docentes, a los padres de familia que veo por allá también estar pendientes de sus hijos y eso es lo importante No venir solamente a inscribirlos los primeros días de clase y venir a ver los eventos al final de clase sino participar firmemente semana a semana, mes a mes de todas las actividades que tienen sus hijos Así que muy buenos días Y buenos días a ustedes queridos alumnos y alumnos Nos sentimos muy contentos hoy en este inicio de semana y queremos siempre estar pendientes en los lunes cívicos para iniciar la semana con lo que transmiten ustedes con esa alegría, con esa energía con las ganas de aprender semana a semana, mes a mes Nos ponen muy contentos y felices de ver cómo se esmeran en presentarnos a las autoridades que hoy presentes un momento musical, un momento artístico, un momento cultural Eso nos pone muy contentos, un momento cívico Cantar con pasión, con amor al país Venizar la bandera, cantar el himno nacional Con ese orgullo, con ese civismo Nos ponen muy contentos Sabemos que vamos por buen camino Tenemos siempre algún inconveniente, algún problema Pero hay que enfrentarlo Y ustedes, que son el presente y el futuro de nuestro país Son el orgullo de sus familias Hoy más que nunca, estamos muy pendientes Y ese es el sentir del señor Presidente de la República El licenciado Denis Moreno Que ustedes tengan una gran formación integral Con principios y valores Que les sirvan para ser los grandes profesionales Que estamos seguros lo van a hacer ustedes Grandes doctores, médicos, enfermeras Arquitectos, ingenieros, abogados Políticos, porque no los deportistas Mejor, un bolígrafo de Barcelona ¿Ven? ¿Venme leo tanto? ¿Venme leo tanto? Del Ecuador, sí Grandes profesionales Que aspiramos, que estamos seguros Con su formación Que aquí el colegio pasarán a las universidades Y se formarán intelectualmente Como los grandes profesionales Pero también A través de la educación De la cultura De los deportes Poder formar Hombres y mujeres de bien Que el país necesita Por eso Nos vamos tranquilos Con lo visto hoy Con lo sentido hoy Con esas ganas Y esa alegría que viene Semana a semana Para aprender Y poner en práctica No duden mucho No duden nunca Dar un fuerte abrazo A sus padres A sus hermanos A su familia Es sentir De transmitir Todo el amor Y el cariño Más en esta época En el mes de diciembre Donde siempre Tiene que predominar El amor El afecto El cariño La solidaridad No duden nunca Darle un fuerte abrazo Y decirle Papá Te quiero Mamá Te amo A mis hermanos O más que siempre Discutimos con nuestros hermanos Decirle Que estamos orgullosos Que ha sido nuestro ejemplo A seguir Y que queremos ser Como ellos Así Con esa iniciativa Con esa lucha Y perseverancia Y no cayendo En tentaciones Y aquí Quiero ser muy fuerte Y claro Hay desgraciadamente En este mundo Tentaciones Que nos llevan A un mundo oscuro De alcohol Y las drogas Decir Tengo problemas En casa Mi papá Mi mamá No pasa Yo estoy solo Me siento abandonado Y por eso Me dedico al alcohol O a las drogas Falso No caigamos En ese mundo oscuro Hay otra forma De salir adelante Estudiando Trabajando Finalmente después Preparándose Intelectualmente Siendo el ejemplo De sus amigos No haciéndolo Más fácil Eso nos lleva A dos caminos A estar detenidos O a la muerte Seamos muy claros Y muy firmes Más bien Escojamos El otro rumbo El camino El camino correcto De llevar Una formación integral Para que sean ustedes El orgullo De su familia De su ciudad De su provincia Y de todo Un país Por ello Hoy que se avecina Este momento importante Que esperamos Año a año La noche buena El fin de año De pasar de familia Son momentos De mucha reflexión Pero sobre todo De transmitir Mucho amor Sigan adelante Queridos alumnos Queridos alumnos Confiamos mucho En ustedes Y sabemos Que estamos Centrando Y después Vendrán A cosecha Muy buenos días Y muchas gracias Por eso Por eso Que estamos Año a año ¡Gracias! 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 ¡Gracias!